La revista de la noche presenta 3 noticias en el 3 A 13 aumentó la cifra de muertos por el tiroteo ocurrido en el Centro de Estudios Superiores en Oregón, así lo informaron las autoridades. Esta nueva cifra de fallecidos en el tiroteo, cuyas causas aún no se han aclarado, fue confirmada por la Fiscal General de Oregón. Otras 20 personas han resultado heridas, entre las que se encuentra una mujer que recibió un disparo en el pecho. Los heridos fueron encontrados en diferentes clases del campus del Centro de Estudios, que cuenta con varios edificios. 3 noticias en el 3 Meteorología en Estados Unidos se reporta que el huracán Joaquín se fortaleció y ahora es una tormenta extremadamente peligrosa de categoría 4. El Centro Nacional de Huracanes informó que se espera que la tormenta se fortalezca aún más en las siguientes 24 horas, a medida que el huracán atraviesa las Bahamas, causando fuertes vientos y lluvias. La tormenta tiene vientos sostenidos máximos de 210 kilómetros por hora y avanza hacia el suroeste a 9 kilómetros por hora. A partir de este jueves 1 de octubre estarán habilitados 456 puntos de venta para renovar el marbete o derecho de circulación de los vehículos, correspondiente al periodo 2015-2016. Manuel Matos, Subdirector de Recaudación de la Dirección General de Impuestos Internos, en una rueda de prensa junto al director de la Autoridad Metropolitana de Transporte, dijo que el parque vehicular que debe renovar su marbete es de 1.595.334 unidades. ¡Gracias!